Miren los cuatro, ahora se va para cinco metros Goyacense, ciento por ciento también con orgullo de esta región Un aplauso para el maestro del cuatro, gracias Ay, cuando estoy pensando en ti Todo en la vida se acaba, le pregunto a los luceros Y en vez de ello me contesta la nostalgia Que por qué motivo lloro, que se olvida y se olvida La que la predestinación es la ilusión que se alcanza, no se alcanza Que en la vida no hay destino, no mismo es que en la labra se presenta en mi camino Y hay que saber cuál es el que uno se traza Tú escogíme desde el vino, yo escogí a la esperanza Y el que quiere ser mejor Hasta la riva montaña, yo que pinté tu hermosura Sobre la nube más alta Y que bajé las estrellas que iluminaron tu cara Espejé los nubarrones de la lluvia cuando pasa Para que el sol mañanero alumbrara en tu ventana Cuando me nace el amor Siempre fui yo quien te amó, te amarré y te ama Que mi cariño es el mismo y aunque te encuentre casado Mis brazos están abiertos esperando tu llegada No es que mi corazón solitario no se amaña Y mis pies están cansados ¿Por qué no ayudas a cortarte la distancia?